Hola chiquillos, ¿cómo están? Hice este videíto para que podamos estar más alineados en las instrucciones. Esto correspondería como a la parte 2 que vamos a hacer después de la lectura del mito de la caverna. Yo estuve revisando las preguntas y estuvieron bastante bien, cada uno ahí arriesgándose con ciertas interpretaciones, etc. Acá se presenta el dibujo del mito de la caverna que les puede ayudar mucho más en la comprensión de éste. Se ve acá el tema del mundo visible versus el mundo inteligible. En este caso se presenta como un dibujo que está como en horizontal. El hombre va desde el mundo visible hacia el inteligible. Sin embargo, como se plantea en el mito, éste va como en un sentido más vertical. Es decir, el hombre desde el mundo visible va a ascender hacia el mundo inteligible. Pero eso es solamente como un tema del dibujo que utilicé acá. Tenemos entonces que la división entre la inteligencia y la opinión. Creo que al electivo humanista por ahí estuvimos conversándolo otra vez al respecto. Lo que acá se está planteando es como esa distinción entre lo inteligible o aquel conocimiento intelectual que el hombre puede lograr versus el conocimiento sensible. Acá la gracia está en que la verdad está siempre contenida en el mundo intelectual. Ya porque Platón decía que todo conocimiento sensible, al ser aparente, tiende a no ser fiable. Acuérdense que al conocimiento sensible uno accede mediante los sentidos. Por lo tanto, estos sentidos suelen ser engañosos. Por lo tanto, menos de confianza es. Por eso, siempre nosotros deberíamos como aspirar en este caso al conocimiento intelectual. Aquel que se hace a través de la razón. Eso como a modo muy general. De hecho, muchas personas cuando hacían el tema de la interpretación de este mito, hablaban sobre el tema de la búsqueda de la inteligencia para tratar de dejar atrás la ignorancia. Como decíamos acá, lo más importante es comprender que la opinión no tiene el mismo peso que en este caso la inteligencia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el hombre debería separarse de la opinión. Por lo tanto, debería abandonar esa caverna para poder aspirar a este mundo más bien inteligible o más bien racional. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a consistir la segunda parte de la actividad? Acá está un poco detallado. Esto corresponde a la parte final de la guía, donde se les solicitaba a ustedes que realizaran un ensayo. Bueno, sin embargo, yo prefiero enviarles, digamos, de manera, con este video, las instrucciones para que queden más claras. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Todas las respuestas que ustedes hicieron, ¿cierto? Las que elaboraron, van a tener que tratar de identificar ahí cuál es el tema, en el fondo, que a usted le interesa trabajar. Porque, en el fondo, lo que está persiguiendo el ensayo es que no que tú me narres el mito nuevamente desde Platón, sino que, en el fondo, ahora tú ves una interpretación más bien personal de este mito. Y para ello, vamos a tratar de dejar atrás un poco esa interpretación que hacían ustedes sobre el tema de la ignorancia. Y ahora lo que vamos a hacer es como arriesgarnos, quizás, con ciertas interpretaciones más contemporáneas. Como, por ejemplo, lo planteaba la pregunta H, que decía, ¿con qué cegueras del hombre contemporáneo podrían compararse las cegueras de Platón? Por ahí, muchos de ustedes hablaron sobre el tema de la tecnología, por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de los videojuegos, la religión, los prejuicios, el estallido social, etc. De esa pregunta, de la pregunta H, es de donde yo quiero que ustedes tomen su tema para trabajar este ensayo, ¿ya? Por eso se dice, y se hace mucha énfasis en esto, chiquillos, en la interpretación personal. Porque ya tenemos que Platón hace una interpretación que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el tema de la ignorancia, pero ustedes lo que van a hacer es una reinterpretación, en este caso, al mito de la caverna. Y esa reinterpretación es algo netamente, podríamos decir, personal. ¿Ya? Para que quede más claro. Una vez que se tiene esa idea, usted comienza a desarrollar su ensayo. Le recomiendo que lo trabaje y que al final usted le ponga un título al texto, ¿ya? Obviamente el título tiene que ir en relación al tema que está trabajando en el ensayo, ¿ya? Y acuérdese que el tema es de libre elección. Hay algunas personas que me mandaron el trabajo, no sé, hecho en pareja, o que algunos trabajaron como en grupo, pero cada uno fue presentando su resultado personal. La idea es que ahí usted, en base a las inquietudes que tiene, haga su propia interpretación, ¿ya? A lo mejor pueden ir trabajando ahí con el tema de la, podría ser con el tema de la metáfora de las cadenas, en el fondo. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene atados como sociedad? ¿Ya? Como decían, la tecnología, los prejuicios, la religión, la política, la, no sé, la poca participación en la política, el poco conocimiento, de la educación cívica, etc. Ahí la gracia es que ustedes puedan escoger cómo trabajarlo, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, siempre de eso, que en el fondo, en el ensayo, no me debo usted narrar el mito nuevamente, sino que en el fondo otorgarme una reinterpretación del mito, ¿ya? Entonces esto va a ser como una especie de reflexión en la cual usted va a explayarse en un escrito. Ese escrito, que le vamos a llamar el ensayo, se va a presentar en formato Word, con letra Arial 12 y la extensión es de una plana, ¿ya? Chiquillos, esto correspondería entonces a la segunda parte de la actividad. Yo tengo anotadito en una lista todas las personas que ya me entregaron las preguntas, las preguntas del mito, tengo todo eso anotado y también tengo anotado algunas personas que ya me mandaron como una especie de ensayo. Esos ensayos hay que trabajarlos de nuevo bajo las instrucciones que yo estoy enviando ahora, ¿ya? Así que, bueno, eso sería. Voy a enviar este video a través de la página del colegio, ¿ya? Y quizás, sí, yo creo que es por esa forma. No sé si se podrá mandar por mail, voy a ver, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Cualquier duda, al correo, me escriban nomás, ¿ya? Que estén súper, súper bien. Ah, y esto es importante. Acuérdense que todo esto van a ser como especie de porcentajes que equivalen a una nota final, que va a ser la nota final de este trabajo ya presentado. Esta es la segunda parte, nos falta una tercera parte todavía, ¿ya? Esa tercera parte la voy a dar a conocer después de este plazo. Les voy a dar una fecha de entrega. A ver, espérenme un momentito. Ya, chiquillos. Ahora sí que sí. Entonces, la fecha de entrega quedaría fijada para el día jueves 9 de abril a mi correo. ¿Ya? El correo ya lo conocen. Lo voy a anotar de todas maneras por acá. ¿Ya? Acuérdense, evelin.morales.arroba.colegiosterraustral.cl ¿Ya? Eso sería entonces, chiquillos. ¿Ya? Cualquier duda, como les digo, háganmela llegar ahí mismo al mail. ¿Ya? Eso. Que estén súper, súper bien. Adiós.